Chisme caliente, chisme caliente, para que goce la gente. Hola mis chismosos y chismosos, ¿cómo están? Ya nada más, ¿cómo me veo? ¿Qué parezco? ¿Qué? Y cierro el ojo y el ojo ni se me cierra. Oigan, este, me encontré este chismecito, o me etiquetaron, no me acuerdo, no, lo vi creo. Y yo, mi ojo, miren mi ojo, cómo me bailo. Este, sobre una situación que sucedió en Argentina, en una estética donde una persona acudió a realizarse unas trenzas, de esas trenzas africanas. Y... Mis ojos bailarines. Ay, no, así no se puede, de verdad. Y no, ya se quería ir sin pagar. Entonces, ¿saben qué hizo? La estilista le cortó las trenzas. Y muchas personas dudaban sobre si era verdad o no. Porque la clienta se ve muy tranquila mientras le están cortando las trenzas y decían que no, que no era verdad. Entonces, ahorita les voy a traer el contexto. Vamos a ver primero el video. Bueno, se los voy a platicar porque no tiene sonido. No sé qué música le pusieron y les borró el sonido TikTok. Ella es la chica que aplicó las trenzas y la persona que está grabando dice, Ocho horas la tuviste parada. Ocho horas se tardó en hacerle todas las trenzas. Y resulta que cuando termina le dice que su banca móvil no funciona, que le hackearon su cuenta, que ahorita vengo, ahorita te pago. Pero para esto, ella, la estilista, subió una historia cuando empezó a hacer el trabajo, cuando estaba empezando a hacer las trenzas y se alcanza a ver el rostro de la mujer. Entonces dice que una clienta, que también es estilista, le manda mensaje y le dice, Ten cuidado, porque esta mujer acostumbra ir a los lugares a realizarse cosas y no paga. A mí me quedó a deber un tratamiento. Entonces ella le dijo, le dice, déjame hablar con ella. O sea, la estilista quería ir a hablar con esta persona. Y la chica le dice, pues ya estoy trabajando, déjame termino de trabajar. Yo te aviso para que puedas venir a hablar con ella. Entonces le avisa que ya está casi por terminar. Y se deja venir esta chica con su novio y se quedan afuera para esperar a que saliera ella. Y sale con el tema este de que su banca y que sí hackeada y que no traigo efectivo. Pero acompáñame, le dijo, aquí a unas cuadras que iba a ver no sé a quién. Y ahí te doy el dinero. Y ella no quiso. Al ver qué pasa esto, la chica que estaba allá afuera con su novio, le habla a unos policías que estaban allá afuera. Ella aclara, ¿por qué había una patrulla allá afuera? Porque a un lado hay un colegio y siempre hay una patrulla parada allá afuera. Entonces llegan los policías, le preguntan qué está sucediendo. Y le explican la situación que le hicieron el trabajo. Y la mujer dijo que no les iba a pagar porque no llevaba dinero. Entonces los policías le preguntan a ella que si efectivamente no llevaba dinero. Y ella les dijo que no. Entonces la solución que da ella es que entonces le voy a sacar las trenzas. Y ella estuvo de acuerdo en que le sacaran las trenzas porque dinero no llevaba. Entonces por eso es que ella está muy tranquilita ahí esperando a que le quiten las trenzas porque ahí hay un policía. Y ella le dijo no te voy a denunciar, pero tú te dejas sacar las trenzas. Y por eso se quedó quietecita ahí, ¿verdad? Y fíjense que una duda que yo tenía porque a mí también, o sea, me pareció así extremo. Y por ahí le preguntaron que si ella traía el pelo corto como para que se lo dejara así. Porque se las cortó desde arriba, desde la raíz. No, ella no contesta. Pero pues hay personas y yo he visto que sí también se pueden poner en cabellos cortos. Pero no sabemos qué tan largo lo traía ella. Y creo que está la réplica de ella y sale ya pelón. Entonces déjenme ver. Sí te dejaron la cabeza. Así me dejó la cabeza. Acabo que yo pagué el producto. Porque pagué, me pidió una seña de 6.000 pesos y después le pagué 38.000 pesos. En total yo pagué 44.000 pesos. Para Eliana, vos decís que vos pagaste por el trabajo. Yo pagué el trabajo completo. Es más, pagué de lo debido. ¿Y por qué Mayra te termina haciendo esto que es francamente con maldad? Mucha maldad. Y eso acá tenés como rojo como lastimado. Mucha maldad. Mucha maldad. La verdad que no me merecía esto. Si lo hizo por maldad, bueno, yo creo que... ¿Había una historia previa entre ustedes? No, no sé. Yo no la conocía ella. ¿Cómo interviene la policía en el asunto? A ver, de alguna forma ella dice, no, vos no me pagaste, interviene la policía. La policía interviene a través que yo la llamo. ¿Por qué? Porque el marido de ella llega con una bicicleta, una mountain bike, poniéndola en el canasto de las bicicletas y amenazándome. Y me quiso agredir. Me agredió verbalmente y me hizo una maga con el brazo. Cuando me hace la maga con el brazo, yo llamé a la policía. Y ahí la policía intervino, pero la policía intervino por mí. ¿La policía te dijo que te saquen las trenzas? No, la policía en ningún momento me dijo que acceda a sacarme las trenzas. Lo único que me dijo la policía, bueno, señor, si tiene algo que denunciar, porque yo le dije, estoy haciendo amenazada. Bueno, me dijo, si quiere, la bajamos a comisaría y haga la denuncia correspondiente. Y ella estaba muy nerviosa, porque es más, te paso a comentar, yo a las 10 y media de la mañana no estuve ahí, yo estuve a las 10 de la mañana, porque ella me dio un turno a las 10 de la mañana. Yo esperé casi 10 minutos que ella llegue, porque llegó en un Uber con el marido. A todo esto me siento, y ella empezó a hacerme las trenzas. O sea, cuando ella vio que se me estaba cayendo el pelo, pues yo tengo cáncer de útero, tengo cáncer de útero, el cual estoy operada, tengo estripado un útero y la trompa. Pero, perdón, no quiero acordarme del este. Vos decís que ella te estaba quemando el pelo, se te estaba cayendo y entonces decidí inventar esta historia. Sí, me lo estaba arrancando a medida que me iba tirando, porque al hacerte las trenzas te tira y te tiene que trenzar. Con la pena, pero no le creo. No sé ustedes qué opinen, pero yo no le creo. Porque si pagó, si le llamó a la policía, es para que recibiera apoyo por parte de la policía y decirle, yo ya le pagué. Ella no tiene por qué hacerme nada, ¿verdad? Yo me hubiera puesto en ese plano. Y pues si yo te estoy pagando, ¿cómo por qué me vas a sacar las trenzas? Ahora resulta que ella fue la que le llamó a la policía. No sé si sobre su enfermedad sea verdad, sea mentira, pero no le creo nada de lo demás. De que pagó y de que... Entonces, ¿por qué permitió que le hicieran eso? Y que se quedara tan tranquila. Entonces, con la pena, pero no le creo. Cada quien puede dar su versión, pero si ella le hubiera pagado, ella no hubiera permitido que le hiciera eso. O sea, ¿cómo por qué lo hizo? Porque la estaba amenazando el marido, pero pues ahí estaba la policía. Yo voy y levanto la denuncia. Me voy con el policía y sí, sí quiero levantar una denuncia. ¿A poco no? La verdad es que su historia es poco creíble. Poco creíble. Esa debe ser el marido, yo creo, ¿no? Pero no, nada que ver. O sea, ¿sabes qué? Si le hablo a la policía, me voy con usted, señor oficial. Voy a levantar una denuncia porque estas personas... El marido me amenazó y ella me quiere quitar las trenzas cuando yo ya le pagué. Entonces, vamos a la comisaría a levantar la denuncia. Como por qué te quedas a que te quiten las trenzas y mucho más con el policía ahí presente. No, mi hijita. No. No te creo. No sé ustedes qué opinen. Pero ahí les dejo el chismesito para que lo comenten.